Sociedad Civil Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil Hola a ustedes, amigas, amigos, buenos días, bienvenidos a su programa de La Hora Vi, hoy sábado, primero de febrero del año 2014, ya se fue el primer mes de este año 2014, rapidísimo, todavía estábamos recordando los momentos en que estábamos en la Navidad, en el Año Nuevo, en la Rosca de Reyes y ya mañana vamos con los tamales, no, por favor, ya no puede pasar todo esto, no vamos a… nuestro propósito de Año Nuevo era adelgazar y creo que no estamos cumpliendo nada. Nos da muchísimo gusto saludar esta mañana a mis compañeras y amigas, saludo con mucho cariño y respeto a Erika Ruiz de Chávez. Erika, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz, feliz de empezar un nuevo programa, un nuevo mes y pues con todas las ganas del mundo. También saludamos esta mañana a nuestra compañera Berenice Santos, ustedes la ubican como ojos de luna, pero aquí está con nosotros Berenice Berenice. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, Erika de equipo, buenos días. Buenos días, gente, pues feliz, hay un súper programa, ¿qué les podemos decir? Unos chicos innovando en pop y bueno, también un tema súper, súper, súper profundo. Bueno, ya lo trataremos más adelante, pero les va a encantar. Tenemos también la presentación de nuestra compañera Claudia Agudillo. Claudia, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, contenta, muy, muy feliz, cansada, tronada de la semana, pero, pero bien, venimos con mucha actitud. Ahorita aquí recobras todo lo que, todo ese cansancio de la semana, aquí lo recobras, vas a ver, con mucha risa, aquí lo recobras. O lo duplico. No, no, para nada, no, esa no es la idea, esa no es la idea. Y tenemos como siempre nuestra invitada de cada sábado y saludamos a la doctora Laura Galvez. Doctora, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenos días, equipo, buenos días. Aquí muy contenta de estar participando nuevamente en nuestro programa de La Hora Vi y empezando un mes más. Pues nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este, en este programa y tenemos por aquí la presencia del grupo TFT. Un aplauso para los chicos de TFT. También tenemos a las chicas de Impactantemente Atrevidas. Órale, también ya llegaron por ahí. ¡Wow! Pues hay que ver, hay que ver, hay que ver este. Más impactante creo que es toda la gente que las va a mirar y nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Y vamos a iniciar con nuestro primer tema porque el tiempo… Pues ahora entramos, les voy a decir, hubo una falla técnica y estamos iniciando apenas el programa. Llevamos cinco minutos al aire. Para aquella gente que piensa que ya no va a salir el grupo TFT o que las chicas ya no van a bailar, sí van a salir. Nada más que estamos con un retraso, pero ahorita recuperamos todo el tiempo. Y doctora, hoy el tema que nos ocupa, ¿cuál es? La importancia de recuperar un diente perdido. O sea, la sustitución propiamente. Así es. ¿Qué pasa, doctora? Muchas veces, por ejemplo, las personas que pierden los órganos dentarios no se dan cuenta de todo lo que puede afectar el faltante de un dientito, ¿no? Por ejemplo, cuando nos falta una pieza dentaria en la parte posterior, los dientes que siguen atrás se empiezan a desplazar hacia la parte de adelante porque los dientes siempre van a buscar contacto hacia adelante, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del lugar que falte. Esto lo que va a originar es acumulación de alimento, que empieza una enfermedad parodontal, que se lastimen las encías y así, progresivamente. Cuando faltan dientes en la parte anterior, aparte de verse no muy estético, que digamos, la dicción y la afonación de las palabras, la fonética no funciona. Por el aire. Exacto, se le sale el aire y aparte, bueno, estéticamente no se ve nada agradable, ¿no? Otra de las repercusiones en las que caemos es que, por ejemplo, las personas que ya perdieron en su totalidad los dientes o más bien ya no hay nada de dientitos, cuando quieren comer, pues obviamente el bolo alimenticio no se va a llevar a cabo debido a que ya no hay la función de trituración de los alimentos y esto, algunas veces los pacientes no acuden al dentista porque piensan que es demasiado costoso el colocarse una prótesis o algo, pero si lo vemos a futuro va a poder prevenir enfermedades gastrointestinales, de anedia inclusive, ¿no? Entonces, si vemos el lado de reponer dientes con una mejor calidad de vida, pues estamos viendo que ni es caro ni que es bien importante reponer un dientito, ¿no? Hay muchas formas de reponer los dientes, ya sea con prótesis movibles o con prótesis fijas o inclusive ahora los muy famosos implantes. Entonces, no hay pretexto de no atenderse su boca y debemos de recuperar a esos dientitos faltantes. Órale. ¿Qué diferencia, doctora, hay de un implante permanente a alguno que es movible? Ajá. Muchas veces, los implantes, te digo, están muy en boga ahorita, pero hay que hacer una serie de estudios y ver si son candidatos para un implante. Las personas sedéntulas, que ya no tienen nada de dientes, el hueso muchas veces se va haciendo pequeñito y cuando quieren hacer la colocación de un implante, muchas veces no se puede por el espacio tan pequeñito que si les meten un implante pueden fracturar la mandíbula, ¿no? Entonces, sí son varias cosas que se deben de ver antes de poder hacer un implante, ¿no? La cantidad de hueso, la salud del paciente sobre todo, porque al igual que cuando hay una fractura en brazo, muchas veces, si te das cuenta, los tornillos, algunas personas lo rechazan. Entonces, en boca sucede lo mismo. Hay que hacer una serie de estudios previos para poder ver si es candidato o no la persona. Las prótesis movibles muchas veces es como una de las mejores opciones porque no hay que desgastar piezas y son más higiénicas, aunque a muchas personas no les gusta porque piensan que se los pueden comer, como lo que mencionaron en el programa, ¿te acuerdas, Gorgito? Lo del puente, ¿no? Que una pacientita se lo comió. Pero seguramente, y volvemos a reincidir, que seguramente ya no tenía un adecuado funcionamiento y por eso es que logró pasárselo, ¿no? Y aparte era muy pequeño. Mucha gente tiene ese temor de que si se lo comen o si se les cae, pero una prótesis bien adaptada no tiene por qué dar problema. Doctora, entonces, la intención del tema es, así tengas tu pieza dental muy maltratada, lo mejor es que trates de mantenerla. Sí, por supuesto, por ejemplo, hay pacientitos. Me acuerdo de alguna vez que comentabas algo acerca de que faltando ya una pieza a veces ya ni siquiera para un puente es tan fácil o para ponerte otra porque no hay como de dónde agarrarla, ¿no? Así es. Lo que me mencionas, por ejemplo, hay piezas dentales que están como muy lastimadas en la parte de la corona, pero siempre y cuando la raíz esté funcionando y esté bien, de buen tamaño, podemos hacer una restauración aún con esa raíz, ¿no? La podemos trabajar aún así. Entonces, muchas veces llegan los pacientes y ya porque se ven muy lastimadas su muelita dicen, quítamela. Yo siempre les digo, ¿por qué si te duele un dedo no le dices, quítamelo al doctor, ¿no? O sea, lo mejor es restaurarlas. ¿Y por qué hay doctores, bueno, dentistas que lo proponen? Porque yo he conocido varios dentistas que te ven una muela ya como bastante picada o así y lo proponen, ajá, de ellos, ¿no? Así de, te la saco, ¿no? Mira, muchas veces es como lo más fácil y son los sacamuelas, los famosos sacamuelas. Yo en mi caso te puedo decir que estudié para salvar dientes y no para quitar dientes, ¿no? Muchas veces se lo sugieren porque primero es más fácil y es menos tiempo, ¿no? Yo te anestesio, te quito la muela, te hago regresar porque sé que te voy a colocar ya sea un puente fijo o un removible. Y entonces es como vamos... Ganancia económica, ¿no? Ganancia del dentista, ¿no? Pero si lo salvamos, bueno, igual va a ser un tratamiento, dirigeramos, un poco costoso, pero es algo que te va a funcionar, que no vas a estar con algo que es ajeno a tu cuerpo, ¿no? Claro, pues no le hagan caso a los dentistas cuando les digan, te la quito. No es que no le hagan caso a los dentistas, no hay que hacerle caso a los sacamuelas, como dice la doctora. Acuide con tu dentista, con tu dentista hombre o mujer, que sea realmente dentista titulado, profesional, que tenga ética y que se conduzca de esa manera. Y entonces te va a dar una alternativa de solución para rescatar, no para quitar. Y si no conoces a uno, aquí tenemos a Laura. No, pues ya tenemos a la doctora Laura, que pues mucha gente ya la mira y luego pregunta por sus datos. ¿No has dado tu teléfono ni nada de eso? Bueno, mis datos son, el teléfono es 5591-9843-58 y estamos en la Delegación Instacalco en Trigo, número 18, Colonia Granjas, México. Ahí está. No les digo el nombre que aparece en el Facebook, porque es un nombre muy marciano, ¿eh? Un nombre extremo. La página de Facebook es Galvez Consultorio Dental, en Facebook, así me pueden encontrar. Ahí está. Hay toda la prudencia en ella, pero es que puso algo razonable, porque el nombre que pone Lillo, ni yo lo entiendo. Luego le escribo otras cosas y me dice, me pusiste Aguilar y no soy Aguilar, soy Aguilera y bueno, ahí le pongo una serie de cosas. Pues definitivamente, entonces tiene mucha importancia el hecho de, pues se dan muchos factores, como dices tú, la falta de higiene, muchas veces por golpeo o por algo se te llegan a lastimar, se te rompen, se ponen, quedan como picos y todo esto. Y hay veces que dice Bere o que dice Erika, hay veces que los dentistas o gente que presume ser dentista no te da una alternativa de reposición o de resolución, sino te dice, la más fácil es esa, como dices tú, te pongo anestesia, no te va a doler y vámonos para afuera. No te ayuda, te cobra y ya, ¿no? Claro, otro de los factores en los que cambian las personas que no tienen dientitos y se han dado cuenta, es que esta parte de la boca, del tercio medio de la cara, se va deformando y se va haciendo así, muy cortito. La altura de los dientes nos da la forma de la punta de la nariz hacia el mentón y cuando no los tenemos, se hacen así como esto, muy pequeñito, ¿sí lo han visto? No. ¿No han visto a las personas que no tienen sus prótesis? No, no. O que no tienen dientitos, así como Popeye que hace así como… Sí, ya, sí los han visto, entonces… A ver, Claudia, ¿alguna pregunta, algo que se te ocurra? No, no, casualmente era lo que estaba platicando. Acércatele más. Con ella antes de empezar, si se provocaban algunas infecciones o algo por no… por no reemplazar tu pieza. Bueno, los espacios que dejamos en boca cuando no hay dientes, sí nos pueden dar como la facilidad de que se almacene más ahí el alimento y vienen las enfermedades parodontales, ¿no? Una gingivitis, una periodontitis y de ahí se originan varias cosas, ¿no? Pero tanto como una infección, pues no, ¿verdad? O sea, es en la encía, pero no como un absceso o algo así, ¿no? Pues algo más que nos comenten chicas o chicos, doctora, algo que quieras complementar con tu tema. Solamente les pido de favor que vean que es más fácil reemplazar a tiempo, que más adelante tengan deficiencias en su alimentación, porque los nutrientes no los vamos a absorber de la misma forma si no se forma bien el bolo alimenticio, ¿no? O sea que hay que cubrir aquellos espacios donde nos falta el diente con un removible, con un fijo, ¿para qué? Para que se genere bien la cuestión digestiva, puedas morder, aunque sean piezas prestadas, se puede decir, pero haces todo el efecto de la digestión, ¿no? Esa es una. Y la otra por estética y como dice la doctora, lo más importante, lo peligroso es aquí que si te dejas esos espacios, se te van recorriendo, se te van recorriendo y al rato los dientes que venían de acá atrás, pues ya te quedan chuecos, o sea, como buscan dónde estar junto a otro diente, se inclinan y se ponen totalmente chuecos. ¿O no es así? Sí, eso mismo que estás diciendo. Eso que estás diciendo, ¿no? ¿Ahí? Sí. Eso que estás diciendo es bien importante, porque por ejemplo, cuando se empiezan a desplazar y los puntos de contacto, los dientes tienen un lugar específico en donde caer y todos funcionan de forma de engranaje. Cuando se empiezan a desplazar, empiezan a haber contactos más altos de contacto y entonces empezamos a tener dolor de cabeza, de oído, como bien decías, e inclusive del cuello. Entonces, todo esto, si lo vemos a la larga, pues vamos a ver que no es tan costoso el reponer una pieza dentaria, si vemos todo lo que nos podemos ahorrar en más cosas que vienen después, ¿no? Más o menos los costos aproximados, como de cuánto es del menor al mayor. Mira, aquí es como bien variable, porque hay varios materiales, por ejemplo, ahorita está uno muy en boga, que es el Valplas, que es un material movible, que ya no lleva metal, que es más ligero, que es flexible, y que es de lo más… que se puede lavar rápido, claro. ¿La higiene que debes de tener con sus dientes diferentes? Claro, cuando ya tienes algo movible, sí, debes de comprar un cepillo especial, que te acuerdas que trajimos los cepillos, hay un cepillo especial que debemos de utilizar para cepillar las prótesis, y también, bueno, debemos de cepillar con nuestro cepillo normal los dientes, y toda el área del diente que está como aislado, muchas veces dicen, es que sí me lo lavo, pero alrededor siempre van dejando placa dentobacteriana. En cuestión de los costos, pues es que sí es bien variable, Valplas es de lo más carito que hay, es movible, es higiénico, no te desgasta ninguna pieza, y para mí es de los materiales más óptimos, y sí es más, ligeramente más caro que una prótesis que tenga metales, ¿no? Claro, y aproximadamente, de así de un mínimo, supongamos que… Un mínimo, un máximo, porque luego dicen que dependiendo el… No, no, el sapo es la pedrada, no, por ejemplo, un puente de Valplas, de los dos lados, que esté reemplazando piezas de ambos lados, un bilateral se le llama, está aproximadamente en unos 4.500, ¿no? Y no, bueno, como dices, en la torre, pero si vemos los beneficios que te va a dar, el que… Y el tiempo que te va a durar, porque aparte no nada más lo vas a usar un ratito, te va a durar mucho tiempo, y si ves el tiempo que te va a durar… ¿El tiempo a beneficio? Claro, pues finalmente no te salió tan caro, y a veces pagan más por una pantalla, o por unos zapatos inclusive, y hoy ¿por qué te voltearon a ver ojos? Por una bolsa, luego pagan más por una bolsa. Por una bolsa, exacto, y la bolsa pues igual no te da tanto beneficio como el reemplazar tu diente, que te va a dar salud, ¿no? Pues ya tienen ustedes la idea, amigas, amigos, hay que acudir al dentista, les quiero decir que yo era reacio, pero ya me convenció, tengo un amigo ahí que me ayuda cuando voy al consultorio con la doctora, que me echa la mano para que no me desmaye ante los embates de la doctora. Literal, lo amarra. No, 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 no es para tanto. Tu amigo lo amarra. El amigo Gabriel me cuenta unos chistes, y mientras estoy riendo, la doctora aprovecha y ahí me ejecuta, pero pues sí hay que asistir, y como dice la doctora, hay que prevenir, si ya tienen una piecita que está media dañada, a lo mejor hay que buscar la manera de sanarla o de recuperarla, y evitar todo esto que viene siendo después la reposición por otros elementos. Pues muchas gracias, doctora, buen día. Buen día. Vamos a ir a un corte comercial, amigas, amigos, ya tenemos al grupo TFT, tenemos a las chicas impactantemente atrevidas, a Paulina también, que ya está por ahí con el tema de danzoterapia, otro tema interesante, así es que vamos al corte, regresamos, no le cambie. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, guapre! Canal Patrio, voz y imagen, imagen de la sociedad civil. ¡Bien, guapre! 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 Canal Patrio Voz e imagen Imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen Imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen Imagen de la sociedad civil VOLUNTEER Canal Patrio, voz e imagen, la imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, la imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, la imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, la imagen de la sociedad civil. Es que tú me has dicho cómo te llamas. Ah, perdóname, yo soy Karen y estoy muy contenta de estar en mi grupo de ustedes y también canto de mi grupo de ustedes. Oye, platícanos, ¿cómo es que se forma el grupo TFT? ¿Cuánto tiempo tienen formados ustedes? Nosotros tres llevamos un año, un año de que sacamos nuestra primera producción. Entonces, ya estamos como en la marcha, hemos ido como aprendiendo muchas cosas, no se ve en nada. Estamos con nosotros, estamos con nosotros, la gente ha recibido bien, se ha identificado con las distintas canciones. Entonces, esperamos poder seguir avanzando y espero que nos vamos a ver en el futuro. Pues aquí tenemos, ¿esta es la primera producción o la segunda producción? La segunda producción es el del disco que se llama Me Siento Bien y pues mira, dice TFT 4-3-2-1. ¿Por qué 4-3-2-1? A ver, platícanos. El 4-3-2-1, bueno, tenemos un concepto de cada quien nuestro número y haz de cuenta, yo soy el 1-2-3 y el cuarto sería el público, ¿no? Para identificarnos, como siempre tenemos mucha interacción con el público y con la gente que siempre se nos acerca, por eso decidimos el cuarto número para la gente que nos ve. Tenemos también aquí en la contraportada una copia del disco de Los Beatles, aquí ven a George, John, Paul y Ringo atravesando, ah no, ¿verdad? Es Karen Ulises, es Karen Ulises y el amigo Dilan aquí cruzando, ¿qué será esto? ¿Dónde está Reforma? ¿Dónde está Santa Fe? Pues imagínate, nada más, los Beatles también sacaron una fotografía, yo creo que no le perdieron mucho, como que jugaron a la segura, dijeron así nos van a identificar con Los Beatles. Ahí viene el T.P.T., los que tienen en su contraportada la portada de un disco de Los Beatles. Así es. Qué padre, y a ver, por ejemplo, en el caso tuyo, ¿qué estás estudiando? Yo estoy en la prepa. ¿Y tú qué estás estudiando? Igual estoy en la prepa y en el disco. ¿Y tú qué estás estudiando, Dilan? No, yo ya soy más viejo, yo ya estoy en la universidad. ¿Qué estás estudiando? Comunicación en el Centro Universitario de Comunicación. ¿En dónde está esto ubicado? En Lanarvarte. Ah, ¿por Pilares? Ah, exacto. Ahí a un lado de la Comercial Mexicana de Pilares. Así es. Ah, para que veas, yo vivo por ahí, entonces sí conozco un poquito. Perfecto. Pues felicidades, qué bueno que están ustedes haciendo música, qué bueno que están alejados de todas estas tentaciones que ahora hay por ahí, en el camino que hay chavos que se dedican a enganchar a otros chavos con otras ondas y ustedes me imagino que con su proyecto que traen los mantienen ocupados cada cuando ensayan. Pues mira, ahorita tratamos de ensayar mínimo una vez a la semana, cinco horitas, sí, tranquilito, pero si se necesita más o tenemos algún evento cerca o ya tenemos que ensayar con música en vivo si nos echamos todavía un poquito más de ensayos. Sí, como dos, tres días más. ¿Alguna pregunta, Esteber? Entonces, ¿están disponibles para cualquier tipo de evento? Es claro que sí, bueno, tratamos de ser como los más versátiles que se puedan. Nuestra versión es una versión, nuestro género es un género pop, pop rock, pero sí tratamos de cantar todo lo que se pueda, los estilos, todos los estilos posibles para ser un poco más diferentes y versátiles. ¿Dónde los podemos encontrar? Ah, mira, tenemos en Facebook nuestra página que es Grupo TFT y en Twitter estamos como arroba Grupo TFT y ahí tenemos también nuestro mail, donde nos pueden contactar y todo. Promoción, a todos los que digan que los vieron aquí en la hora B, un 20% de descuento, ¿te parece? ¿Con el disco? ¿O con la presentación? Bueno, pues ahí lo negociamos, claro que sí, que lleven a los chicos, o sea, la verdad es que si la gente joven ve a un grupo de jóvenes que están haciendo arte, que están haciendo cultura, seguramente van a generar en las otras personas también ese sentimiento de grupo, de querer hacer algo y evitamos y sacamos a los mismos chavos de la tentación de andar metidos en cuestiones de drogas, de alcohol, de pandillerismo, etcétera, etcétera. Entonces creo que es importante, por eso que estos jóvenes estén haciendo algo. Y en el disco de Me Siento Bien, veo que son, ¿cuántos temas tenemos? ¿Son 8 o 10 temas? Son 10 me parece. Sí, son 10. ¿Cuántos son de ustedes y cuántos son cover? Son 8 temas de nosotros, que nosotros colaboramos con la gente que trabajó. Si nos quisimos involucrar mucho porque queríamos meter algo de nosotros, no simplemente ah, están las canciones y canten, sino sí poner nuestras ideas, nuestros géneros, que sabes que quiero algo más electro, quiero algo más rock, cosas así, ¿no? Y tenemos dos covers muy buenísimos, uno del señor Juan Gabriel, que tenemos una gran admiración por él, que es la de Buenos Días, Señor Sol. Y es una muy buena canción, que a nadie nos aburre porque generación tras generación estamos con esas canciones, ¿no? Al diario. Y Amor de Papel y el Sentido Supuesto, es una onda noventera que nos fuimos a algo electro, pero con una versión muy nueva, con un concepto muy diferente a lo que tenemos. Oye, Dylan, ¿y cómo se ponen de acuerdo para los temas? Por ejemplo, a lo mejor a Karen le dice, no, pues a mí me gusta más el rock. Y nuestro amigo Ulises, ¿verdad? Ulises dice, oye, no, yo soy más de balada, así como… y tú dices, no, yo soy así como timbiriche, como flan. ¿Cómo le hacen para coordinar todo eso? Pues son por bases de juntas, ¿no? La verdad es que sí tenemos géneros muy, muy diferentes, somos de conceptos y de ideas diferentes, ¿no? Y siempre tratamos de que todo sea a la par de, oye, ¿te gusta esta canción? Oye, la escuchamos, si nos adecuamos a ella, ¿por qué no? Oye, a mí me gusta, no sé, una canción de Magneto, pues la adecuamos y ahora le vamos. Nunca tenemos como ese conflicto. Ya las canciones que de verdad, de pleno vemos que no, pues sí las descartamos, pero por lo regular siempre tenemos como ese acuerdo, si nos queda y la podemos cantar, adelante. ¿Y qué nos van a regalar esta mañana? ¿Con cuál tema vamos a empezar? Yo creo que vamos a empezar ahorita con el tema de Ojos de Miel, ¿sí? Sí, vamos a empezar con Ojos de Miel. Ojos de Miel, aquí tienen a las señoritas Ojos de Miel. Sí, la canción me dedicara para ti. Para Berenice. Que por cierto, bueno, aprovecho rapidísimo para mandar un saludito a Acapulco, a Daniel Ortega, que nos está viendo ahorita, a Lucy Suárez también, que está siempre con nosotros en cada uno de los eventos que tenemos, siempre está ahí, siempre está ahí. Eventos y programas. Siempre, siempre, siempre está ahí apoyándonos. Es, es, es como de la familia, o sea, es como la abuelita del grupo. Empezó con el grupo desde que empezaron, antes de ser TFT. Sí, empezó desde nosotros, siempre está ahí, bueno, también nosotros actuamos y todo, y entonces en las obras en las que estábamos también estaba ahí ella, la verdad, pues le mando un beso y un abrazo a esas dos personitas. Gracias. Nosotros le vamos a pedir a la gente que está mirando al grupo TFT, que ahorita va a iniciar su participación musical, porque si están por ahí, ahí a un ladito de donde lo están viendo, ahí hay un chat, manden, escríbanos algo, escríbanos algo a ellos, y este, para mandarle los saludos y decirles quiénes lo están mirando. Claro. Pues vamos con el, con el primer tema, si es posible, y pues nada más recorremos la mesita hacia atrás. Claro que sí. Y vamos con este tema, que es, nada más y nada menos, ojos de miel. Ojos de miel, creo que sí. Así está bien, gracias. Sí. 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 Tú, tú puedes usar, esa dos instantes de cada... De amor, de amor, de tu amor Yo quiero grabar mil recuerdos de tu bella soledad De tu bella piel, de tu bello ser Y mirar a través de tus ojos de fiel Y soñar con poder, tus labios besar Esperamos que tengan un buen día, nosotros somos el grupo TFC TFC Sé que no estoy mal Para estar sintiendo ese bello amor Tu bello amor Tu amor Voy a conquistar Al lugar que es el tierno corazón Me ame a mí Tan solo a mí Y mirar a través de tus ojos de fiel Y soñar con poder, tus labios besar Y mirar a través de tus ojos de fiel Y vivir soñando, imaginando con tus ojos de fiel Y soñar con poder, tus labios besar Tus labios besar Y soñar con poder, tus labios besar Y soñar con poder, tus labios besar De admiradores De admiradores ¿Se mueve o no? Claro que sí De hecho, lo que también nosotros tratamos en esta producción Es que todas las canciones se adecuaran para todo O sea, si vas a una fiesta, TFT está ahí Ahorita van a escuchar la canción de Me Siento Bien Que es una onda muy funky Una onda muy retro Pero muy moderna a la vez Y esa canción está para bailar en tu casa Para ir al gimnasio Para irte a correr Para estar donde puedan estar Y bueno, es lo que tratamos Que toda la gente se siente identificada Y todos estén con el ánimo ¿Tú qué piensas, Ulises? ¿Qué onda con ustedes? ¿Cómo les va en sus presentaciones? Realmente es muy bonito ver que a toda la gente Les gustan nuestras canciones Cuando están bailando Y a veces hay gente que luego sale como tarareando la melodía No se sabe la letra, pero también salen tarareando la melodía Ahorita que escuchen la canción de Me Siento Bien Ya nos dirán si está un poco pegajosa Si está un poco bailable Y es bonito ver como la gente empieza a tararear Empieza a bailar Empieza a animarse Porque tratamos mucho de interactuar con el público Y para que se identifiquen con nosotros Para que nuestras canciones les lleguen Y Karen, ¿hasta dónde va a llegar TFT? ¿Cuál es la medida de su sueño? Híjole, creo que los sueños no tienen una medida Creo que lo que aspiramos es llegar a A una meta que ahorita Digamos que es un poco complicado Que las personas que no están como afiliadas a una disquera O que están independientes Es un poco más complicado llegar como a una cima Pronta de a lo mejor un auditorio nacional o algo así Aspiramos a eso y después seguir más y ser la figura latinoamericana ¡Órale! ¡Órale! Todo para decir eso Realmente nuestro objetivo es llegar a ser una figura juvenil mexicana Ya que hay muchos así como grupos de jóvenes pero extranjeros Entonces nuestra idea y nuestro propósito Es llegar a ser como una figura para los niños mexicanos de la Latinoamérica Si se puede también del extranjero Pero llegar a ser como una imagen y poder ser un ejemplo para ellos Diciéndoles que las drogas no son malas Y que a través de la música pueden encontrar otros caminos ¿Las drogas no son malas? ¿Cómo? Pero las drogas no son malas Bueno, fíjate que tratamos de que en el grupo tengamos algo diferente a los demás grupos que vemos Que ahorita lo que hemos encontrado un poquito es que además de que tenemos música en vivo Que también tenemos pistas, también tenemos como cosas a capela, que tenemos armonías Que tenemos un poquito de beatbox, que tenemos un poquito de todo Tratando de que también sea como de ¡Ay, mira, tienen algo nuevo! Pues a ver qué tal está, ¿no? Siguiendo también lo de ser el ejemplo para los niños de México Si ahorita tenemos una onda muy diferente Que hicimos como... De todo lo que hemos aprendido a hacer, este... Implementar la show, ¿no? Como lo que está diciendo ahorita con el beatbox Que son como armonías y al mismo tiempo a capela Y digo, si lo quieren escuchar, estaría increíble para que... Hay un programa en Estados Unidos que se llama The Sing Off ¿Si lo han oído? ¿No lo han visto en cable? En cable o en sky Hace cuenta, se juntan... Es un grupo de... Creo que el mínimo son 10 o 15 gentes que se tienen que formar Y van a cantar una canción Pero hace cuenta que uno hace como el efecto de la batería Otro como el de la guitarra Y los otros hacen las voces Entonces es impresionante Y es a nivel nacional en Estados Unidos Ese programa Y sacan unos grupazos Que dicen Hijo, le parece que están tocando con instrumentos Y no es la conjunción de todas las voces de todos ellos Que son 15 o 20 Y aparte de todo esto Muchas veces hacen la coreografía Entonces es padrísimo Se llama The Sing Off Ustedes chequenlo por ahí en los... Vamos a checar O entren a las redes sociales A Google, a YouTube o algo Y ahí van a encontrar ustedes The Sing Off Y van a ver qué espectáculo Eso que hacen ustedes Las armonías con las voces a capela Es padrísimo Allá lo pueden encontrar Aquí pueden buscarlo como grupo TFT Y no somos 15, somos 3 Entonces... Bueno, ya este... Era 3 y luego más sus mamás y sus papás y todo Sí, la verdad es que tenemos un equipazo, eh Sí, tenemos un equipazo Como el América, ¿no? Más o menos ¡Claro! De arriba el América Sí, la verdad es que... Claudia, ¿por qué dices que no, Claudia? El beatbox El beatbox, ya Es que ya les he dicho Entiéndanlo, por favor Irle al América no es irle a un equipo Simple y sencillamente es un estilo de vida Exacto Es otra cosa Es otra cosa Otra cosa Ja, ja, ja Ya ves como nunca nos podemos poner de acuerdo Así pasa, eh Así pasa, no, no hay problema ¿Nos regalan otro tema? Claro que sí Mira, nada más te voy a pedir de favor este... Dilan, si te pasas de este lado Claro que sí Porque es para el cable Que se está... A ver, dígame Este... Ulises tú cantas ahora del otro lado Y Karen pues va en medio, ¿verdad? Vamos con este tema que se llama Me siento bien Me siento bien El tema que le da nombre a este disco Y vamos con este tema Exacto Ok, adelante Un aplauso fuerte para las chicas Y los chicos que se recuerden para que salgan ahí Ahí están, creo que ahí están bien Muchas gracias Muchas gracias Ya estamos Bueno, esta canción es... Cuando seas grande Es un cover Vamos con el cover Es un cover que tenemos Y... Y ya después es que cantaremos Me siento bien Estamos guardando las sorpresas del final Bueno, sí creo que... Creo que... Así la pusieron... Soy... Que siga Un chico de la calle Camino a la ciudad Con mi guitarra Sin molestar a nadie Voy... Cortando cadena Estoy creciendo contra la miseria Y alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego en casa y escucho su voz Siempre la misma canción Lo voy a decir Nene, nene, nene ¿Qué vas a hacer? Cuando seas grande Cuando seas grande Nene, nene ¿Qué vas a hacer? Cuando seas grande Estrella de rock and roll Presidente de la nación Nene, nene ¿Qué vas a hacer? Cuando alguien Abriste el botón Soy... Casi condenado A tener éxito Para no ser un perro fracasado Y así, así, así Así fue enseñado Generaciones Generaciones Tras generaciones Pasan a mi lado Yo solo quiero jugar Soy el sueño de Papelman Y yo no les puedo Bañar Nene, nene ¿Qué vas a hacer? Cuando seas grande Cuando seas grande Nene, nene ¿Qué vas a hacer? Cuando seas grande Estrella del rock and roll Presidente de la nación Nene, nene ¿Qué vas a hacer? Cuando alguien Apriete el botón ¡Gracias! 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 Bueno chicos, pues una versión pop, nuevamente como les podemos decir con unos con unos arreglos más electrónicos, modernos a una versión que hiciera Laureano Brizuela por ahí de esta canción así es cuando seas grande y creo que es de Miguel Mateos la canción entonces esta canción la canta Miguel Mateos y luego el que la trae a México es Laureano Brizuela y se vuelve un hit tremendo del amigo del amigo Laureano en los años 80 aproximadamente entonces pues muy bien los felicito no nos vamos a despedir porque van a regresar más en un momento más con otros temas pero les pedimos por favor a todos los chicos seguidores de TFT que escriban en el chat que nos manden ahí sus comentarios si quieren algún tema si quieren saludar a Karen, a Ulises, a Dilan que nos lo hagan saber y también que le gustaría a usted amiga amigo que nos mira cada ocho días aquí en el programa que tema le gustaría que tratáramos avísenos y con gusto lo vemos vamos a dar un aplauso fuerte a estos chicos de TFT vamos a ir a un corte comercial amigas y amigos regresamos no le cambie no le cambie no le cambie no le cambie Canal Patrio Voz e imagen Imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen Imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen Imagen de la sociedad civil Casa de la sociedad civil Inrollo Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Como de 4 o 5 ¿Cuántos me ves? Ese botox ya no sirve Bueno, bueno, es un decir ¿Con eso te arrullaban? ¿Se puede decir que con eso te arrullaban? Algo así, más o menos ¿Y a ti también te arrullaban con eso? Sí, me sacaban en la carriola Ajá Así a dar la vuelta al parque Bueno, con decirles que Berenice Toya Ni Nacía Berenice Toya Ni Nacía Entonces pues hizo una canción así ¿Y tú doctora, qué onda contigo? ¿Hasta dónde te llevaba esa canción? ¿Hasta dónde te trasladaste cuando viste la de Nene, 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 ¿qué vas a hacer? ¿Vos no seas grande? Yo creo que un sábado en la disco Cantando Bailando, claro O sea, ¿quieres decirnos que eres Sí, eres más grande? Eres más grande que mis compañeras que me acompañan Nos da mucho gusto A ver, diles por favor tu nombre de doctora Y dinos el tema que vamos a tratar Mi nombre es Paulina Meléndez Y soy terapeuta de danza y movimiento Danza terapeuta Danza terapeuta Y el tema que abordamos esta mañana ¿Es danzoterapia? Danza terapia, sí Danza terapia Sí ¿No es danzo? No es danzo, es danza Ah, es que me lo pusieron como danzo Y cuando vi danzo, pues yo ¿Danza? ¿Qué danza con usted? Ah, no sé, es otra cosa Es otra cosa ¿Qué danza contigo, Paulina? A ver, platícanos Pues todas Hay que bailar siempre La terapia de danza y movimiento Nace en Estados Unidos En 1940 Y es una psicoterapia Que impacta directamente A toda la integridad de las personas Esta nace en un hospital psiquiátrico Marion Chains Una danza, una bailarina de danza contemporánea Después de la Segunda Guerra Mundial La gente quedó como psicotizada De todo el impacto Porque recordemos que la primera A la Segunda Guerra Mundial Ya estuvo la bomba atómica Entonces La Hiroshima Exactamente Entonces la gente quedó muy trastornada Y esta mujer Muy pionera Fue a darle danza A los psicóticos Y se empezó a dar cuenta Que a través del movimiento Ellos empezaban a sacar sus emociones Y sus traumas Empezaban como a dramatizar O a hacerle una forma de teatro Todas sus emociones Que habían pasado Recordemos que en ese momento No había medicamento Entonces empezó a ver Que cambios en el movimiento Afectaban en nuestra forma de pensar Y cambios en nuestra forma de pensar Afectaban en el movimiento Ellos a través de estas representaciones emocionales Se podría decir Iban mejorando Y ella empezó a trabajar con psicólogos Y ahí es donde se da la mezcla Entre psicología y danza Como un unificador del cuerpo Y un organizador ¿Y en tu caso ¿Con qué tipo de pacientes trabajas? Yo, mi especialidad es en discapacidad Ya que tengo casi 13 años trabajando ¿13? Con discapacidad Sí Ella tiene la carrera de psicología ¿No? Bien entiendo Y obviamente me imagino Que de ahí viene el amor Para tratar de De dar una cura A esas personas Un alivio ¿No? A las personas que Pues tienen o tenemos Es unos huequitos En nuestro corazón Pero cuéntanos más ¿Por qué te interesa La danza? ¿En qué ¿Qué beneficios tiene? Pues personalmente A mí me interesa la danza Porque siento que me salvó la vida Soy una versión extraña De Billy Elliot De Billy Elliot Esta persona que Saca sus emociones A través del movimiento Soy una persona muy motriz Entonces Yo quería estudiar danza Por ese motivo Porque yo decía Que todos los momentos Importantes de mi vida Yo las había podido organizar A través del movimiento Hasta que me entero Por la televisión De que hay una carrera Que se llama danzaterapia Porque yo estuve en Bellas Artes En un bachillerato de arte Estudiando la danza Contemporáneo Folclor En fin Ballet Pues es que no Es algo como extraño La danza es diferente para mí La danza tiene mucha emoción No es tanta cuadratura Aunque también es muy rico Y te da mucho lenguaje Y es muy importante Para un danzaterapeuta Este Y cuando lo veo digo Wow Si existe Si existe No estoy loca Y no estoy como Fuera de Contexto Si existe esto de danzaterapia Y es cuando empiezo A involucrarme En esta danza Más organizadora Organizadora Organizativa Y empiezo a estudiarla Hasta especializarme En Argentina En Argentina ¿Cuántos años Tuviste que estudiar? Y realmente O sea Necesitas también La carrera De psicología Y después Tomar La especialidad Y cuántos años son ¿Dónde? Ok Pues como yo vengo De la danza Pues en realidad La psicología La estoy haciendo ahora Ya después de haberme Ido a Argentina A mí me aceptan Porque yo estuve En la selección nacional De danza Sobre silla de ruedas Y yo empecé a trabajar Con lesionados medulares Cuando salí De la selección Y yo presento Ese trabajo Y me ven aptitudes Para realizar La especialidad En Argentina Se hace la especialidad En sobrevivientes De tortura política A mí me gusta A mí me gustaba Ese tema Porque cuando Trabajaba con lesionados Medulares Yo decía que Era una tortura Estar encerrado En su propio cuerpo Sin sentirlo Muchas veces Y poderlo mover No en todos los casos Pero era como difícil Y no podía entender Esta parte como psicológica Sin motriz Entonces me fui a Argentina Para estudiar Como más Esta parte Y este Y para obtener Mi certificación internacional Me faltan dos materias De psicología Entonces decidí Estudiar toda la carrera Bueno Nos platicabas Hace rato Una parte importante De la terapia Que al menos Tú manejas Bueno Que eres la única Que maneja esa parte Según he escuchado Es rescatar A la persona Cuéntanos ¿Cómo es Que tú rescatas A una persona Que bueno Normalmente Se vuelven El juguetito ¿No? O el El muñequito De los papás Ya que no tienen Las capacidades Para hacer las cosas Por sí mismos Sí En la discapacidad Yo tengo una compañía De danza De integrantes De personas Con discapacidad A parte del consultorio Lo interesante De esta compañía Es que nosotros Rescatamos A la persona Porque en la discapacidad Intelectual Los padres Como no crecen Intelectualmente Lo siguen tratando Como niños Así tengan 60 años ¿No? Entonces De repente Ves a una persona De 30 años Con un intelecto De 2 o 3 años O 6 años Entonces siempre Son los chiquitos Y los tratan Como si no pudieran Hacer las cosas Aunque su cuerpo Vaya creciendo Nosotros tratamos De rescatar A las personas Y por ejemplo La compañía Tiene primeros bailarines Este cuerpo De baile ¿Para qué? Para que ellos Tengan algo Aspiracional Donde no tenga Que ver el padre Sino por Sus propias habilidades Entonces De cierta forma Tu terapia Abarca también A la familia Para enseñar A la familia Cómo Cual es la forma Adecuada De tratar A una persona Con discapacidad Sí Este proyecto Que es Terapéutico Que son los chicos Con discapacidad En una compañía De danza ¿Qué se hace Con los padres? Ahí es un binomio Inseparable Si tú quieres Llegar al niño O a la persona Con discapacidad Intelectual El padre Tiene que dar La autorización Porque si El padre No está de acuerdo O no No resolvió Sus duelos Híjoles La ilusión Rota De quería un hijo Y de repente Tienen un hijo Con discapacidad Con down En fin Pues las ilusiones Del hijo Que nunca llegó Se rompen Si los papás No tienen Como todo esto Ordenado El chico Es muy difícil Que lo dejen hacer Y que él pueda Luchar por una posición Aunque sea En esta actividad Lúdica Que es la compañía Entonces Se les abre Un espacio En ruga corpo Que es mi espacio Terapéutico Y ahí se hacen Encuentros De papás Trabajamos Los del duelo Comparten cosas ¿Para qué? Para que Ellos den el permiso Y le den el permiso A los chicos De que puedan hacer Las cosas Y los salienten Porque cuando A veces Lamentablemente Cuando los chicos Empiezan a avanzar Las mamás dicen ¿Y ahora qué hago? Le he dedicado Toda mi vida Y a mi hijo Y ahora que está Haciendo cosas ¿Qué voy a hacer? Entonces es un tema Muy amplio Oye Claudia Yo te veo muy Muy entretenida Escuchando Como debe ser La plática De la doctora ¿Tienes alguna pregunta O algo? Algo te brinco Ahorita que estabas Oyendo todo esto La verdad me parece Bastante interesante Y siempre pongo Mucha atención En todo lo que escucho ¿No? La verdad Pero sí Sí quería preguntarte Este Tú al principio Dijiste Que la danzoterapia Te hacía sacar Tus emociones ¿Pero en qué más Te beneficia? O sea Tú estás hablando De niños Que tienen alguna Discapacidad O capacidad diferente Aparte sacar su emoción ¿En qué más Le puede beneficiar? Nosotros Trabajamos con el cuerpo Y el análisis del cuerpo Hablar del cuerpo Es hablar de cabeza Ojos Todo O sea Casi siempre lo dividimos Cabeza una cosa Emociones Pensamientos Motricidad Caminar Percha ¿No? Es como Como todo es diferente Aquí en Nosotros los danzoterapeutas Vemos el cuerpo Como una persona Una persona Integrada Entonces Si nosotros Trabajamos Con las emociones También liberamos Músculos Si Si Podemos trabajar Con la endorfina Por ejemplo La La depresión Genera endorfinas Pero también ayuda A Que el cuerpo El cerebro Se agilice Plasticidades neuronales En los lesionados Medulares Que puedan ramificar Ya una vez Cortada la médula Que puedan Conectar otra vez Sus movimientos De otra manera Bueno Tiene muchísimos Beneficios Es bastante Integrar Integrar la terapia Porque no solamente Es física O de movimiento Sino también Es psicológica Y es emocional Exactamente La terapia de danza Y movimiento Engloba a toda la persona Por eso Cambios en el movimiento Afectan la forma De pensar Es por ejemplo Una persona Que ves así Y habla así Exactamente Entonces de repente En danza A ver ¿Por qué no Hacemos un movimiento Hacia adelante? ¿Por qué no te pones así? ¿Y por qué no bailas? Que eres Madonna Y de repente Esa persona empieza a decir Ay qué rico se siente Que me vean Que sentirme bien ¿No? Y empezamos a jugar A través del movimiento Ciertos aspectos De la vida de la persona O a veces estás así Pero no hablas con nadie Y te crees mucho Y estás Y dices Que solo estás A ver Bájale un poquito Aquí Aquí hablemos Intégrate Ajá Toma Toma todo Tu 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 personalidad No te la quites Sin embargo Compártela Y no No estés tan arriba Porque si no Pues no te alcanza Claro Es muy bueno el programa Detrás de cámaras Nos comentaba hace rato Respecto a los juegos Que les pones A tus pacientes Para que se den cuenta Ellos mismos Los patrones Que siguen De la gente Que los ha rodeado Llámese papá Mamá Abuela Platícanos acerca de esto Por ejemplo Hay una actividad En terapia de danza Te voy viendo Que caminas Como tu padre ¿No? ¿Cómo camina tu padre? Y te ponen una música ¿No? Mi papá era gordito Se acabó la panza Y ya saben No, no vienes Pedradas ¿Qué pasó? Me estás dando Un raspón Paulina Bueno, perdón Mi papá es gordito Saludos señor Y este Y a ver ahora Otra música ¿Cómo camina tu mamá? ¿No? Y ya Ay no Pues con la pompa parada O así O en fin Es un decir Y después ¿Cómo caminas tú? Ay Como mamá Como papá Como la tía O como quien O sea La terapia de danza En movimiento Te ayuda a recuperarte A ti ¿Por qué? Porque No te sientes así Las niñas no se sientan así Los niños se sientan así ¿No? Y hay mucha opresión Sobre el cuerpo Pero también Nuestra forma de sentir Los niños no lloran Las mujeres sí Entre más sentimental eres Eres mejor mujer ¿No? Porque eres así Como toda tierna Bonita Y si lloras Eres gallina ¿No? Los hombres Los hombres si lloran Son gallinas Y son todo ¿No? Tontos Y todo lo que quieras Sí Y las personas Sentimos Vivimos Lloramos Tenemos la necesidad De De reaccionar Al mundo En que vivimos Y a veces Estas negativas Hacen enfermedades Psicosomáticas Psicológicas Una Una pregunta Paulina La gente que empieza contigo De inicio Con el Con el tratamiento Con esta danzaterapia ¿En qué momento Puedes decir tú A los tres meses Ya los chicos Ya presentan Otro cambio de conducta Ya mejoraron O sea Tienes tú como Tú como Profesora Como maestra De estos niños Tienes un plazo Puedes decir Yo en un mes señora Yo llego con mi hijo Y tú me dices Yo en un mes señor El niño El niño va a mostrar Este avance De esto De esto De esto Lo puedes como Proyectar Como pronosticar Sí Sí Definitivamente De hecho la compañía Está más reconocida Como algo terapéutico Que como algo Este Como algo Simplemente recreativo Sí Ahí tengo pacientes Bastante Por ejemplo Llegan muy agresivos Con discapacidad intelectual Y a la segunda sesión Ya bajan A la tercera sesión Ya están medio bailando Tengo esta chiquilla Que decía Alison Este Tiene 12 años Me llegó De dos intelectuales Tiene autismo También No tiene habla Y ahora ya subió A tres Intelectuales Antes no te hacía caso Haz de cuenta Como si no te viera Jamás Y ahora ya te ve En la clase No la toma todo Porque son dos horas De clase Pero sin embargo 45 minutos Sí está Y está muy atenta Y de repente Cuando oye una canción Se para y baila Baila es saltar 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 Y hacer dos o tres movimientos Que los demás hacen Pero para su autismo Que no hacen caso A las demás personas Ajá Es un avance muy grande Ella tiene un año Y veinte Y dos Sí, como veinte días Un mes más Y este Y los papás Están fascinados Con los resultados De ella Y este Y bueno En consulta También se puede ver Que los lesionados Medulares Por ejemplo Con lesión medular Que pueden conectar Hay un ejercicio Que es muy chistoso Estamos en la colchoneta Nos tiramos A las personas Que no pueden mover Las piernas Y avanza Y avanza Y se recogen las piernas Y pac ¿No? Y yo A ver Avanza otra vez Se arrastran Pecho tierra Y se recogen las piernas Oye ¿Qué no se supone Que las piernas Si las tienes pegadas? Claro, claro ¿Por qué las tienes Que recoger? Claro Y entonces Empiezan a tener Un concepto de integridad Si no siento Pero existe Ajá Pero existe ¿No? Tenía un amigo Que decían Por lo menos Me dan personalidad Y las puedo poner Así las chicas ¿No? A no tenerlas Oye Yo tengo una pregunta Respecto a Todo lo que has estudiado En todo lo que has visto En este tiempo ¿Qué es lo O hasta dónde Es lo más lejos Que has visto El cambio En alguien Con alguna capacidad Diferente ¿Qué tan Ajá Sí, sí O sea Que tan Que sea muy drástico ¿No? ¿Qué tan lejos? Miren Yo hice una Un estudio Con discapacidad Intelectual Autismo Bueno Discapacidad Múltiple Y psicosis Síndrome de Down Y psicosis Estas personas Que alucinan Estuve trabajando Era un grupo De ocho personas No era uno a uno Y había una chica Que venía con autismo También Psicosis Venía caminando Y siempre que me veía Me agarraba de los cabellos Un día me tiró Al piso Y un día Le encerré De hecho nunca se quedaba En el salón Entraba Asustaba la puerta Salía Entraba Salía Entraba Salía Y un día Le encerré Este Un día que se sintió Más cómoda Que se paseó Como cinco veces Por el salón Y le encerré Las puertas Y empecé a moverme Con ella En forma de espejo Ella hacía así Yo hacía así Se me quedaba viendo Y se veía las manos Se me quedaba viendo Y se pudo reconocer En mí Haciendo esta práctica Del espejo Y logramos Tener un contacto Ahora cuando llegaba Se paraba frente de mí Me veía los ojos Y se iba como una forma De saludo Y a partir de ahí Fue muy importante Porque ella ya no Ajá Ella se reconoció A través de mí Pudo tener un contacto Con alguien Aunque sea visual Y pudo saberse Acompañada Y eso fue un cambio Muy importante Porque ella no rompía Las puertas Claro Y las abollaba Tu terapia Tu terapia Actualmente ¿Cómo es? ¿Es grupal? ¿Es personalizada? ¿Cómo la manejas? Ahí en el consultorio Tenemos terapia grupal Individual Y de pareja Como padre o como mala madre ¿No? Sí ¿Manejarlas así? Papá, mamá ¿Tu terapia de cuánto tiempo Más o menos dura? La terapia grupal Dura dos horas Quizás Hora y media Porque dependiendo De la cantidad de personas Y Pero por lo regular Es de una hora Ok ¿Dónde tienes tu consultorio Paola? Ahí muy cerca De la doctora Galvez ¿Cuál doctora? Doctora Galvez Por Es en Iztacalco Iztacalco Ok ¿Algún teléfono que tengas? Sí 5522 670897 Y otra cosa Que también te iba a preguntar ¿Dónde puede Uno ir a estudiar Esta técnica Para dar Danzoterapia Danzoterapia Perdón Este Hay varios lugares En México Te puedes ir a Guadalajara Yo leí que eras representante ¿No? Dentro de De Toda la República Mexicana La representante De este De esta Especialidad Sí Soy La asociación Se llama Gloria Sincha Y fue una de las fundadoras De esta asociación De danzoterapia Y Soy la representante Aquí en México Porque la se vista En Guadalajara Entonces Ahí pueden encontrar En la Universidad de Integro La formación Aparte está muy bien Porque Es una corriente gestal Entonces Es muy bueno Muy bueno Y bueno En fuera del país En Argentina Brasil Para finalizar Yo creo que Esto que tú hablas Más que nada Es una cuestión Psicológica Mental Social Necesariamente Tiene uno que tener La especialidad O ser licenciado En psicología Porque a lo mejor Yo tengo una licenciatura Terminada Yo quiero Meterme en este rollo De la capacitación De la motivación De tratar de enseñar A la gente A sacar Algunos Puntos Que por ahí Trae ¿No? ¿Es necesario? O sea ¿Es exclusivo De una psicóloga O puede una persona Hacer un diplomado O puede hacer Alguna cosa Sí Sí lo pueden hacer Cualquier tipo De persona Puede hacer Esta formación Nada más Que no cualquiera Puede atender Sí porque La cuestión Del entendimiento Yo no voy a saber Diferenciar De que si es Una psicótico Si es mental Si es autismo O sea Ahí me va a costar Trabajo Pero a lo que me refiero Es las terapias En cuanto a A los ejercicios A todo esto Cualquier persona La puede desarrollar Sí La terapia De danza y movimiento Suele ser psicoterapéutica Hay veces Que hay formaciones Que dicen danza terapia Y pueden ser terapéutico Es lo que yo hago Con los chicos Por ejemplo De la compañía No me meto en lo que piensan Pero sin embargo Tienen un beneficio Por eso es terapéutico O sea Ya es importante Para finalizar Porque el tiempo apremia Te quiero preguntar ¿Cuántas personas Componen Tu equipo de danza Tus chicos Y tus chicas? La compañía Somos 17 17 chicos Con discapacidad intelectual De todo tipo de rangos Y discapacidad mixta ¿Y cuántos temas Tienen ya montados? La compañía Desde su inicio Tiene más de 40 Coreografías montadas Aunque ahorita Estamos montando Un nuevo espectáculo Que se va a presentar En abril Pues vamos a hacer Un compromiso Un día Nos traes por favor A la compañía Nos va a dar muchísimo gusto Y que la gente Que nos está mirando A través de su computadora Se va a dar cuenta De que Pues lo que tiene que hacer Más que nada Es acudir Con la gente Que sabe Y saber De que tienen Estos niños Tienen la posibilidad De reintegrarse O de integrarse Con la familia Totalmente ¿No? Sí, o sea Siente Y como dice Paulina Hay papás Que ves Que andan acompañando A los niños Que tienen una capacidad Diferente Toda la vida Y el niño también O el joven Porque crecen Porque crecen Pues ellos Ellos también son individuales Y ellos también tienen Sus propias ideas Y todo Sin embargo Uno con este problema O esta situación De capacidad diferente Ellos quieren seguir Seguir viéndolos Como si fueran Sus bebés Sus chiquitos Todo esto ¿No? Y sobre todo Cuando ya se empieza A despertar la sexualidad Porque el cuerpo Es cuerpo Y entonces dices Ay tiene dos años Pero como que Ya se le arrima El amiguito Y como que el amiguito Le echa ojitos Y dices ¿Cómo? ¿Cómo el tema De la sexualidad Es tratado En ese sentido? ¿Hormonas? ¿Sí? No tiene nada que ver Con el nivel intelectual Sino que es cuerpo Ahora lo decíamos Bueno Tendremos que hablar Más adelante De un tema de sexología Aquí con nuestras especialistas Y este Pero te agradecemos mucho Paulina Ha sido una plática Muy rica Muy interesante Le damos un aplauso A Paulina Muchas gracias Por invitarme Y quedamos pendientes Con lo de la compañía Claro que sí Bueno pues vamos a ir A un corte comercial Amigas y amigos Invitándoles a todos ustedes A que no le cambien Porque regresamos Con las chicas De impacto Atractivas Y todavía tenemos Por ahí A TFT Así es que vamos Al corte Regresamos No le cambien Canal Patrio Voz e imagen Imagen De la sociedad civil Que no le cambien 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 Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil ¡Suscríbete al canal! 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 la yegua de Alicia Villarreal, órale, nada más y nada menos, un tema, dijeron por ahí medio bravío en contra de los hombres, ¿qué les hicimos? ¿qué pasó? ¿no lo ganamos? así es ¿qué pasó María? nos andan espiando, ¿qué pasó? pues vamos con este tema, vamos a darle un aplauso fuerte a estas chicas, por favor, a ver si nos ayuda TFT ya vamos con este tema de la güerita Alicia Villarreal con Rosel y María, a ver a ver, préndelo, ¿está bien? a ver si este micrófono por favor, lo checamos, a ver, habla habla, habla bueno, bueno, bueno ¿quieres este con cable? este, a ver, Dilan si nos ayudan, ¿por qué no se oye este micrófono? ¿Bakel? sí, sí, sí a ver, con ese lo cambiamos por favor gracias, gracias estamos aquí en el asunto técnico y vamos con este tema sale, ya está a ver, dale ¿bueno? ¿bueno? ¿sí? sí, sí, sí es que las bocinas están bueno, bueno ¿sí? creo que así se oye yo no pienso mantener este cariño ay, 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 ay ya no pienso mantener este cariño mientras me parto el alma te das la vida de placeres y yo en mis desvelos sufriendo por amor y ahora resulta y ahora resulta y ahora resulta que porque soy lo que soy te vas de mi lado y lo mejor de tu vida lo mejor de tu vida te escapas de las manos ya te entiendes y tú te comprendas y sabes qué hacer quieres que la mujer se someta a su nombre por algo al día de yo estaba dispuesta a darte mi vida pero una mujer como yo pero una mujer como yo no te mereces y póngase a trabajar mi chulo pa' que le cueste la vida pa' que valore la verdad de Dios ya no fijas a tus hijos el cariño porque sé que no te duelen hasta disfruto de hacerlo son más míos eso no te quede duda a mí me dolió tenerlos y hasta tengo quien los cuide pero quien te entiende ni tú te comprendes ni sabes qué hacer quieres que la mujer se someta a su hombre por algo al día de que estaba dispuesta a darte mi vida pero una mujer como yo pero una mujer como yo no te mereces te quedo grande te quedo grande la llego te quedo grande la llego y a mí y a mí me falta y a mí me dolió vamos a regresar con el grupo de impacto atractivo van a hacer un cambio creo de vestuario ¿no? ya estamos con este mismo con este mismo vénganse para acá entonces chicas yo creo que Rosel tienes una voz muy bonita como dijeran como dijeran por ahí un color de voz diferente pero me gustaría si tú quieres que trabajaras con este micrófono para que se pudiera apreciar mejor tu voz el micrófono el micrófono que traes ahorita no sé por la cercanía que tienes con la bocina o le falta algo de volumen o algo pero yo creo que con este podemos apreciar mejor y pues ¿qué opinas tú Claudia? ¿te gustó? yo quiero preguntarle yo sé que su tono de voz o sea está naciste con él pero lo has estudiado lo has trabajado lo has explotado estuve bueno a los 12 años estuve en el primer curso de canto a los 14 otro y a los 16 otro pero son distintos porque bueno la escuela y todo eso me complica mucho y pues es un poco de carga ejercicio ejercicios de canto baile actuación y todo eso que hago pues entonces sí como que el tiempo no me deja a veces pero sí me gusta mucho y lo hago en casa con lo que me dieron en clases anteriores lo hago en casa estudio claro sí porque sí está educada tu voz pero quería saber si era tu talento natural o si era algo que habías trabajado estuve solamente un mes casi casi en cada curso porque no lo terminaba casi pero no es algo que hagas recurrente o sea no lo haces siempre he cantado toda desde los 8 años siempre me gusta mucho cantar y voy en el transporte y cantando y me baño y cantando aventantes oye María y luego esta actuación ahí que aventaste todo porque te quedó muy grande la yegua ¿qué pasó? me da coraje ¿te da coraje? de plano te da coraje ¿te sientes malo? ¿qué pasó ahí? no porque si nos quedan hijos de los hombres no todos no todos excepciones mayormente el 90% voy a hablar voy a hablar ahorita a Dylan y hasta Ulises que me vengan a ayudar porque las tres están contra mí ¿qué pasó? no, no sí, sí lo sé que hay mucho más mujeres pero la verdad es que como dicen por ahí pues es que cada quien habla según como le va en la feria no todavía no pues qué bueno que es un tema definitivamente creo que de los más significativos de Alicia Villarreal si no es que es el más significativo porque con eso de que la abandonó el marido y la manera de desquitarse fue cantarle esa canción diciéndole pues qué bueno que te vas porque ni a Melón me sabías algo así entonces pues ese es el desquite el desquite de la chica pues si nos regalan otro tema pero te cambio el micrófono te doy este está bien ahora sí que le das la vueltecita a ver si no me caigo claro que sí gracias gracias vamos ahora con otro tema y este tema es la canción la de Rocío Durcan lo cual me gustas mucho tú hasta ahí hasta ahí hasta ahí ahí le estaba por favor Mari acércate más para que la cámara enfoque a las dos cuando estén cantando y bailando vamos con este tema con este chico con estas chicas de impacto atractivas a ver si nos ayudan con las palmas ánimo a ver las palmas yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos ese día de llegar desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieres y algún día me querrás tarde o temprano serás mío yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr y confiamos que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas yo no más pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás me gustas me gustas me gustas mucho y tú tarde o temprano seré tuya y mío tú serás me gustas me gustas me gustas mucho y tú tarde o temprano seré tuya y mío tú serás que con tu amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mío no más pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás me gustas mucho me gustas mucho y tú tarde o temprano seré tuya y mío tú serás me gustas mucho me gustas mucho y tú tarde o temprano seré tuya y mío tú serás me gustas me gustas me gustas tú tarde o temprano seré tuya y mío tú serás me gustas me gustas me gustas me gustas mucho yo pensaba yo pensaba yo pensaba que era el micrófono pero estuvo muy delgada y pues se oye se oye bien al final estos tonos son de medio porque es mariachi y de hecho bueno hay más fuerte por ejemplo cielo rojo y así y si lo tengo que cantar un poquito más fuerte son mariachis como que para mí se me hace más bajito pop y todas esas cosas que ahorita ya sigue ya va más fuerte órale pues está bien ya tenemos aquí a estas chicas de impacto atractivas con estos dos temas que obviamente pues todo el mundo los conoce y vamos a regresar vamos a regresar con los chicos de TFT y también vamos a regresar con la participación de Berenice Santos que Berenice ayer hizo un recorrido en el Museo del Chocolate ¿cómo ves? ¿no la ves más gordita? no se ve guapísima obvio no se ve más gordita pero se ve más contenta a mí me platicó a mí me platicó este a mí me platicó a ver que se comió medio kilo de amargo medio kilo de semiamargo y medio kilo del blanco de chocolate blanco ¿tú crees que haya subido de peso? no, no subió de peso nada más le dio más alegría nada más le dio más alegría bueno así como la alegría que nos está dando el grupo TFT y las chicas de impacto atractivas así es que vamos a ir a un corte amigas y amigos y vamos a regresar con Berenice Santos y que nos va a hablar del Museo del Chocolate ¿te gusta el chocolate Rosel? María también bueno pues estén atentas porque ahorita nos va a platicar Berenice de todo este asunto vamos al corte regresamos no le cambie bravo canal patio voz y imagen de la sociedad civil canal patio tal y de la sociedad civil no le cambie para que se despegue de todo este asunto lo que hacemos es que ha al corte Voz o imagen, imagen de la sociedad civil. Voz o imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, Voz o imagen, imagen de la sociedad civil. ¡Gracias por ver el video! Se va rapidísimo, se va rapidísimo, vuela aquí el tiempo, no sé qué nos pasa, que creo que los minutos, pero los minutos corren como al doble, no sé qué está pasando. Tardamos en arrancar, en despegar, pero luego nos vamos de volada. Y esta mañana tenemos a nuestra compañera Berenicia Santos, que hizo ayer un reportaje muy completo de todo lo que es el buzo del chocolate. ¿Cómo te fue? Súper, súper bien. A ver. Sí, se oye aquí. Ah, era eso. Sí, súper, súper bien. Bueno, el lugar es un lugar hermoso. ¿Lo conocen? No. Está en la pura esquina de la calle Millán y la calle Roma, ahí en la colonia Juárez, muy cerca de la Diana Cazadora, ahí por el centro. Está, precioso lugar, entras, es chiquito, en realidad no es un museo muy grande, tiene aproximadamente unas siete salas y, bueno, desde que entras el olor es impresionante, así, riquísimo a chocolate, tiene su primera sala, es didáctica, tiene una especie de tablas con fotografías de gente para la que el chocolate fue muy importante, que incursionaron mucho en esto y, bueno, va desde Cristóbal Colón hasta Goet, o sea, grandes artistas, grandes poetas, gente muy importante, la reina Elizabeth, etc., tiene mucha, mucha historia. El chocolate, bueno, orgullosamente mexicano, de la planta del cacao, es un… bueno, tiene como representativo el encuentro entre dos mundos, cuando la conquista, que llega a Cristóbal Colón, a México, y encuentran el chocolate, bueno, para ellos se vuelve una delicia, ¿no? Allá en su tierra no había y nos robaron algo más de todo lo que nos robaron, que fue el chocolate, ¿no? El museo está precioso, entras y lo primero es una representación acerca de cómo es la forma adecuada de hacer el chocolate, no solamente lleva la planta del cacao, lleva otros cuatro ingredientes muy importantes y, bueno, en el museo los puedes oler, deleitas tu nariz, hay una especie de matraces con las substancias de cada uno, que son para oler, hay esculturas de chocolate, hay historia del chocolate, hay todo lo que ha tenido que ver respectivo a eso, chocolateras, de muchas formas diferentes, bueno, ya lo verán en el video que voy a subir al rato a la página de la hora vi, en el video del reportaje, es muy completo lo que encuentras en el lugar, hay mucho material didáctico, los niños se pueden súper divertir, está perfecto para pasar una tarde con la familia, un dominguito, 65 pesos a público en general, 45 niños, estudiantes y adultos de la tercera edad, abren de lunes a domingo, o sea, todos los días, de 11 a 7 de la noche, todos los días. Y para medios de comunicación, les dijiste, oiga, yo vengo a hacer un reportaje aquí de esto, ¿no? ¿Sabes qué? Nunca me he animado a hacer eso, siempre pago mi entrada. No, pero es que, pues ahí vas a promocionar a todos ellos, yo creo que le puedes decir, oiga, ¿qué cree que vengo a hacer un reportaje? ¿Se puede? ¿No se puede? Si te dice que no, pues entonces sí le pagas la entrada. Mira, perfecto, entonces para la siguiente ya sé, es que no tenía el permiso. De hecho, la vez pasada que fui a la exposición que hacen en Esotérica, fui como representante de la hora vi y tuve la oportunidad de conocer a muchísima gente, muy linda, tengo un programa pendiente, nos hicieron una invitación para ir a Tepozo Tlán, pero irnos totalmente el fin de semana completo, para entrar al Temazcal, hacer todo eso, está riquísimo. Yo dije, insistía, ¿no? Nos sacrificamos, compañera. De hecho, viene nuevamente ya la exposición, creo que se empieza nuevamente en marzo, pero quien gusta ir, pues nos vamos, nos vamos allá, va a estar padrísimo. Voy a estar en el Temazcal con las tres, si quieren ayudarme, ahí escriban a alguien, quien quiera acompañarnos. Ajá, sigue con el chocolate, sigue con el chocolate. También regresando al tema, algo muy importante, tienen talleres, tienen un salón de conferencias, hay catas, hay todo acerca del chocolate, ahí te lo pueden enseñar, ¿no? Y aparte de eso, bueno, tienen un cafecito, ahí donde te puedes tomar tu chocolate. Ustedes lo van a ver en el video, ahí precisamente hacen todo, ¿no? O sea, todos los chocolates, toda la manufactura está hecha ahí mismo, todo lo que venden en el café. Tienen una tienda de souvenirs de productos netamente mexicanos, tablillas de chocolate, molinitos para espumar el chocolate, molinillos, ajá. Y bueno, un sinfín de cosas, ¿no? El que usaban a nuestra abuelita, el molinillo, lo usaban a nuestra abuelita. El molinillo, claro, y vaya que lo espumaban, ¿no? Yo nunca he podido. Es cuestión de habilidad, este, sí, sí, sí. Ok, bueno, pues eso ha de ser. Entonces, yo les recomiendo, amigos, que se den una vuelta, que lo conozcan. Es una tarde divertida, te puedes pasar con tus hijos, los puedes entretener, es rico. Desde que entras, te van a probar el cacao. O sea, te pasas un momento muy agradable, es barato, es para toda la familia, que eso es muy importante, está abierto de lunes a domingo. Y bueno, es un poco de cultura más, ¿no? Fíjate que me pasó algo muy curioso. Este, yo no sabía bien cómo llegar ahí. Entonces, me bajó del metrobús y quiero tomar un taxi. Y aproximadamente unos siete taxis me dijeron, ¿sabes llegar? Y yo, no. Ay, es que yo no sé dónde es, ¿no? O sea, la gente tiene aquí las cosas y no las conoce. Y cuando un taxi me dijo, ay, sí, súbete, estamos aquí bien cerca, ¿no? Eran cuatro cuadras, ¿no? Y dices, no manches, o sea, a veces tenemos las cosas tan cerca y no las podemos apreciar. Entonces, hay que darnos la oportunidad de hacer algo diferente, ¿no? Dejemos de ir este fin de semana a un McDonald's o a una plaza comercial y vayamos a culturizarnos un poco, ¿no? Que nos hace falta. Además, este fin de semana, pues es largo. Pues ya tienen ustedes el informe de Bere. Vamos a darle un aplauso a Bere. La verdad, ¿sabes qué? Vamos a pedirte, Bere, que al rato que suban el programa en YouTube, en las redes sociales, anexas lo del chocolate también por ahí. Sí, por supuesto. Para que se complemente la explicación que viste. Sí, claro que sí. Les va a gustar el video, amigos. Está bastante, bastante completo. ¿Y qué nos trajiste? ¿Dónde están los chocolates? Me los comí. Es que de veras que sí les traía. Ay, sí, esos se estaban derritiendo y yo no podía dejar que pasara eso. Luego te digo cómo estás, tengo como subida de peso como 100 gramos, pero ahorita… Uy, me he comido dos kilos. Vamos a ir a un corte comercial porque venimos con los chicos de TFT y luego venimos con las chicas de Impacto Atractivas para cerrar el programa que… Ahorita no nos tardamos. Vamos al corte, regresamos. No le cambie. No le cambie. Canal Patrio, voz e imagen de imagen de la sociedad civil. Ahorita no nos tardamos. Ahorita no nos tardamos. La imagen de la sociedad civil. ¡Venga el aplauso! Gracias ¿Qué tal? Muchas gracias Mirar A través De tus Ojos De miel Y soñar Con poder Los labios Besar Los labios besar Tan solo imaginar Ojos de miel Y ahora sí, vamos con Me siento bien ¡Vamos! ¡Vamos! TFT 4, 3, 2, 1 Salir, caminar Reventar, mirar Bailar, despertar Liberar, pintar Volar, regresar Intentar cambiar Amar, opinar Luego renunciar Si esto eres el que tú ya no estás Me gusta sentirme en libertad Tú y yo no tenemos nada que hablar Somos pasado Me siento bien porque ya no estás conmigo y puedo bailar Otra vez y no podrás regresar Se ha vuelto aburrido y ya no quiero estar Junto a ti nunca más Yo sé que tu ego ya hace daño Pero me llevaste a esta conclusión Creíste que me he dado lo mejor Que equivocada No Me siento bien porque ya no estás conmigo y puedo bailar Otra vez y no podrás regresar Se ha vuelto aburrido y ya no quiero estar Junto a ti nunca más Fue fácil decidir y la razón Es que nunca llegué a tu corazón Y yo que navego en la sensación Nunca cuadramos Me siento bien porque ya no estás conmigo y puedo bailar Otra vez y no podrás regresar Se ha vuelto aburrido y ya no quiero estar Junto a ti nunca más Nunca, nunca más Hoy me siento Me siento bien Hoy me siento Me siento bien Me siento bien porque ya no estás conmigo y puedo bailar Otra vez y no podrás regresar Otra vez y no podrás regresar Se ha vuelto aburrido y ya no quiero estar Junto a ti nunca más Hoy me siento Hoy me siento bien Hoy me siento Me siento bien Hoy me siento bien Me siento bien Uh, 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 uh No, muchas gracias a ustedes por prestarnos este espacio, por dejarnos cantarles nuestras canciones y esperemos verlos muy pronto. Nos vamos a ver pronto, gracias Ulises. Muchas gracias, muchas gracias igual por el espacio, por el tiempo, nos los pasamos muy bien, muy divertidos y esperamos regresar pronto con más temas y más sorpresas. Claro que sí, Dylan. Igual muchísimas gracias por esta entrevista, por este espacio que nos brindaron, estamos muy contentos y esperamos vernos muy pronto con nuevos temas y aquí estaremos con mucha alegría. Bueno, pues yo les voy a pedir que no se vayan, que se queden aquí porque vamos a recibir a las chicas de Impacto Atractivas y ahora vienen con otro tema, pues a ver qué nos trae por ahí Rosel y esta María. A ver, vamos por ahí, si se acercan por favor chicas, vamos con otro tema. No, no, si están, a ver, hay gente, gente. Ah, sí es cierto, estamos en corte entonces. No estamos, ah, qué bueno, estamos en vivo, no se preocupen. Todo se vale. Todo se vale. Ahorita venimos con el tema, este, miren, lo que pasa es que cuando vienen los artistas, ellos los traen por número y no traen el nombre del tema y entonces dicen, queremos la de Juan Gabriel. ¿Cuál es la de Juan Gabriel? Tienes que buscar cuál es. Vamos a corte y ahorita regresamos, rapidísimo. No, no tardamos, volvemos. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Con los chicas, las chicas de impacto atractivas con Rosel y con María. Y pues para cerrar este programa musicalmente hablando, porque después vamos a oír un consejo rapidísimo de que nos va a dar Claudia a dónde ir este fin de semana. Pues vamos con este tema que ya tenemos listos. Me sonó como algo como Talía, me pareció así como es algo medio de Talía, pero pues vamos a darles un aplauso fuerte a estas chicas de impacto atractivas. Gracias. Venga, vamos con el tema. Venga, vamos con el tema. Venga, vamos con el tema. Amor a la mexicana. Amor a la mexicana. Amor a la mexicana. Caliente al ritmo del sol. Amor a la mexicana. Amor a la mexicana. Amor a la mexicana. Amor a la mexicana. Pura caña, ay puro amor Amor a la mexicana, de cumbia bota en colchón Caballo bota y sombrero, tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana, caliente ritmo del sol Es fácil luego me matar, un macho de corazón Amor a la mexicana, de cumbia bota en colchón Caballo bota y sombrero, tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana, caliente ritmo del sol Es fácil luego me matar, un macho de corazón Amor a la mexicana Música Amor a la mexicana, quiero tu amor al cercano del corazón Amor a la mexicana, en tu locura quiero perder la razón Amor a la mexicana, caliente, despacito, yo lo quiero Amor a la mexicana, de cariño, de delirio, yo me muero Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana, aunque aquí las chicas me están diciendo mejor unos huevitos a la mexicana Amor que ya se hambre Como que ya se empieza a mover algo por ahí Y pues la verdad hemos hecho un programa muy bonito, me ha gustado mucho Y antes de despedirnos quiero que Claudia nos diga las sugerencias para este fin de semana Mañana tenemos Super Bowl y algo por ahí Para lunes también alguna otra actividad Podemos ir a echarnos un chocolatito, como no Una de las sugerencias era precisamente esa Que se fueran a algún barecito a ver el Super Bowl Si tienen mucha flojerita de salir en un fin de semana de puente Que no quiere mucha gente irse lejos Pues bueno, bien se podían ir a Coyoacán Que estuvimos viendo barecitos A ver el Super Bowl Está también la muestra de tamal ahí en Coyoacán Deliciosa, por cierto, unas 800 calorías por tamal Ustedes dirán, ¿no? Claro, este Dentro de lo que estuve viendo en la semanita Me hicieron la tarea en Facebook mis amigos La verdad Y me estuvieron dando sugerencias como ir al Festival Internacional de Teatro Universitario Que es un concurso que se hace a nivel internacional Ahorita están participando Estados Unidos, Brasil, Alemania y México Y lo están haciendo en México Para poder ver un poquito más de información Pues nada más con que entren en www.teatro.unam.mx Ahí pueden encontrar un poco de información Acerca de este festival, horarios y todo También me dieron otra sugerencia muy, muy padre Que bueno, a mí me gustó Que era el Festival Monarca Que pueden verlo ya sea en Metepec Lo pueden ver en los santuarios monarcas, ¿no? Que son Metepec Son Ixtapan de la Sal Este, Valle de Bravo Y ahí en Valle de Bravo también hacen un En el mismo Festival Monarca También hacen una competencia de parapente Y de este Alas Delta, creo que se llaman Padrísimo también Y es para que vean pues Su cielito ahorita que lo tienen lindo Lleno de maripositas monarcas, ¿no? Pues ya tenemos también Y como dice Claudia Lo del Super Bowl Les queremos decir que Pues si tiene usted la posibilidad Dice con los amigos a un barecito Que bueno Y si no en casa Junte a los hermanos, a los primos Prepare una botanita Proyecta, mejor que proyecta Pues la verdad, la verdad Mire, ahora si van al bar A lo mejor corren la ventaja De que no hay alcoholímetro Porque es domingo Tampoco se me vaya a poner usted hasta las chanclas Porque el lunes pues es día de descanso Y hay que estar con la familia Pero la verdad Les queremos decir que hay muchas oportunidades Aquí en el DF Acertadamente comentaba hace rato Berenice Que hay gente que desconoce Que existe un museo del chocolate Para la gente que no sabe La Ciudad de México Es la tercera ciudad a nivel mundial Que tiene el mayor número de museos En todo el mundo La Ciudad de México consta De 122 museos Así es que nada más Imagínense Luego les voy a preguntar ¿Cuántos conocen cada quien? Y yo creo que no llegamos ni a 10 Ni a 10 llegamos Así es que De todos Pues agradecer Agradecer rápidamente Claudia Saludo final Porque nos vamos Para la Claudia Manda un saludo Yo quiero saludar a mi bebé Que ahora no vino conmigo Saludos No extraño Erika Saludo final por favor Pues a toda la gente que nos estuvo Viendo Habían saludos para Perú Para Pamela Para Fabián Muchísimas gracias por vernos Había muchos saludos Perdón No recuerdo a todos los nombres Pero muchas gracias por seguirnos Nos vemos con un capricho más Dentro de 8 días Veres Veres tu comentario final Saludos a Perú también Un beso grande para ustedes Muchas gracias Muchas gracias a ustedes también Y gracias a ustedes principalmente Por seguirnos semana a semana Y nos vemos el próximo sábado Así es Si Dios permite Nos vemos la próxima semana Con otra hora vi Agradecer la participación La presencia de gente Que ustedes No ven Pero que hace posible este programa Como es el amigo Johnny Vamos a darle un aplauso a Johnny Y hay una persona Que es importante Que maneja todo esto Que es Isabel Un aplauso para Isabel Por ahí anda Gracias Soy Jorge Arturo Salazar Si Dios permite Nos vemos el próximo sábado En otro programa de la hora vi Gracias Buena tarde Hasta la próxima Canal Patrio Voz y imagen Imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz y imagen Voz y imagen Imagen De la sociedad civil Voz y imagen Voz y imagen Voz y imagen Voz y imagen